Yo cuando era pequeño era una cotorra, hablaba muchísimo y era súper extrovertido. Hasta que llegué aquí a España, sin saber el idioma ni la cultura de España. Tenía que adaptarme lo más rápido posible. Eso, y el bullying que recibía de parte de mis compañeros hizo que creara un trauma que hasta el día de hoy existe. Y eso hace que me cueste socializar al día de hoy. Pero eso se acabó para mí. Y voy a intentar que tú también dejes de ser introvertido y que te dé miedo hablar con otras personas. Así que aquí te van los tips para ser más extrovertido y no tener miedo a hablar con la gente. Seguramente conozcas a esa persona que no le da miedo hablar con la gente. Y te da vergüenza hasta a veces estar a su lado y a que le saca conversación a todo el mundo. Y piensas, ojalá yo fuera así. Y aquí yo te voy al primer tip. Primero, la gente tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces, no tengas miedo a decirle alguna tontería a alguien. Ya que esa persona a la media hora ya se habrá olvidado de lo que le has dicho de tantas cosas que tiene en la cabeza. Así que, como todo, vamos a empezar pidiendo la hora o diciendo buenos días a cualquier persona que veamos por la calle. Ese es el nivel básico, nivel 1. Créeme, cuanto más hagas esto, más fácil se te va a hacer hablar con cualquier persona. Ahora vamos a por el nivel 2. Este te puede dar un poquito más de miedo, pero tienes que hacerlo sí o sí si quieres ser más extrovertido. Y es, preguntar cualquier tontería y luego preguntar por su nombre. Y le vas a empezar a sacar conversación. Y último tip del video. Es que no tenemos nada asegurado menos la muerte. Tienes que asimilarlo ya. Y sé que es un tema que da miedo, pero tienes que asimilarlo. Todos vamos a un sitio. Así que tienes que imaginarte que tienes poco tiempo de vida. Y créeme que ese miedo va a desaparecer. Y vas a hacer todas esas cosas que te dan miedo hacer. Y luego ya verás cómo te sientes. Así que no te quiero hacer spoiler, quiero que lo sientas tú mismo. Voy a hacer un feedback súper rápido para que te enteres bien y te lo metas en la cabeza, ¿vale? Primero para calentar. Le dices, hola, ¿dónde está este sitio? ¿Qué hora es? A cualquier persona que te encuentres por la calle. Segundo paso. Preguntar cualquier tontería, preguntarle el nombre y sacar conversación. Por último, te vas a morir. Bueno, chavales, hasta aquí el video. Y espero puedan aplicar estos consejos ya que me han servido muchísimo. No sabes cuánto me ayuda si te suscribes al canal y le das like a este video. Si tienes alguna sugerencia de próximos videos que puedas subir aquí en los comentarios, me lo puedes dejar. Y ya sabes, si quieres más videos de este estilo, por aquí tienes. Espero que tengas un día fenomenal. Adiós.